¿Qué tal Obsesión Auto? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos sobre el nuevo Volvo EX30 2024, así que ponte cómodo, prepárate una botana, disfruta del video, porque aquí te contaré todo lo que debes de saber sobre este SUV, sin más que decir comencemos. Sabemos tarde o temprano Volvo solo venderá autos eléctricos, su jugada principal es ambiciosa pero tiene un as bajo la manga, el cual es un pequeño SUV totalmente eléctrico que nos da refinamiento, estilo y tecnología de toda la vida, pero con una etiqueta que podrás acudir a marcas del universo premium, el Volvo EX30 se plantea como una ganga pero veremos si real es calidad-precio o si solo es algo que la marca quiere que creas. ¡Gracias! 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 El Volvo EX30 mide 4.23 metros de largo, lo cual lo hace el SUV más pequeño de la marca. Su desarrollo radica en la tecnología, ingeniería, calidad y precio, así que EX30 es fiel al concepto premium de Volvo pero con una etiqueta más accesible y la posibilidad de alcanzar un alto volumen de producción. La gama llega a México con tres versiones, los cuales son Core, Plus y Ultra. A lo largo de su equipamiento encontraremos un sistema de sonido Harman Kardon diseñado especialmente para este modelo, techo panorámico, pantalla vertical de 12.3 pulgadas con servicios de Google, cámara 360 grados y todo un equipo de asistencias avanzadas de manejo para el usuario. ¡Gracias! 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 En la parte del interior es particularmente interesante, la cabina deja claro el uso de materiales alternativos, los asientos, tablero y puertas recurren a materiales reciclados e incluso los detalles en lino, lana y mezclilla utilizan un 70% de poliéster reciclado, además de un 17% de todos los plásticos del EX30 incluido el parachoques, que es de material reciclado. No sé ustedes, pero la verdad a mí me parece una muy buena propuesta de Volvo para dejar de contaminar el planeta. Ahora, hablemos de lo que nos gusta, ya que este SUV cuenta con un motor eléctrico de 227 caballos de fuerza, lo cual solo es una batería de 51 kW, lo cual da una autonomía de 344 km, mientras que la versión Plus y Ultra cuentan con una batería de 69 kW, la cual da una autonomía de 467 km por carga. Ya en este punto del video, de verdad no sé si estamos hablando de autos o de electrodomésticos, no sé ustedes, pero la verdad yo soy más fan de los autos de gasolina, de motores grandes, V8, V10, incluso un V12, pero ya es cuestión de gustos de cada quien, si eres de mi equipo, comenta Team Gasolina en los comentarios. Ahora, hablemos de lo feo, ya que su precio base, ojo, el base, es de 650.900 pesos, pero antes de que piensen que es caro, ninguna otra marca premium ofrece un SUV eléctrico de este nivel a ese precio, mientras que la versión más equipada tiene un precio de 800.000 pesos mexicanos. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para así no perderse ninguno de los próximos videos, les dejo nuestras redes sociales en la descripción, no olviden que este canal pertenece a ATZ, hasta la próxima.